Evangelio del 5 de febrero 2013, Lucas 9, 23-26 Decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Hoy estamos celebrando justamente a San Felipe de Jesús, dijéramos el protomártir mexicano, el primer mártir mexicano, que nació en la Ciudad de México y entró en la orden franciscana de los frailes menores, curiosamente en Manila. Conviene que leamos unos trozos, porque hoy tenemos primera y segunda lectura, del libro de la sabiduría, capítulo 3. Las almas de los justos están en manos de Dios y no les alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción, pero los justos están en paz. Después de brevos sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Y de la segunda a Corintios, capítulo 4, dice, hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en la Escritura. Creo, por eso hablo. También nosotros creemos, y por eso hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitaría también a nosotros con Jesús, y nos colocará a su lado con ustedes. ¿Qué dice el Evangelio? El Señor es muy tajante, es muy claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Es necesario negarnos, porque generalmente tendemos a complacernos a nosotros mismos. Y esa complacencia, que empieza con nuestras conscupiscencias, con nuestro propio cuerpo, nos aleja de Dios. Ya sea con la pereza durmiendo o flojeando. Ya sea con la gula comiendo de más. Ya sea con la embriaguez, emborrachándonos. Ya sea con la soberbia, inflándonos y envaneciéndonos. Ya sea con el egoísmo, que no quiere compartir con nada. Cuando nosotros nos servimos a sí mismos, nos alejamos de Dios y nos volvemos esclavo de esas pasiones. Pero el que es valiente se puede negar a sí mismo para ser verdaderamente libre, siguiendo a Jesús. Lo que dice el Señor es muy cierto. El que quiera salvar su vida la va a perder. Porque nadie, nadie en la superficie de la tierra, ningún humano es capaz de salvar su propia vida. Solamente Dios, en su infinita misericordia, nos salva. El que se atiene a sus propias fuerzas, se atiene a la consecuencia de perder su alma. Pero el que confía en Cristo, tiene intercesor y justamente a Dios que le va a salvar. Si nosotros queremos venir en pos de Cristo al cielo, tenemos que seguirlo. Dice, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si se pierde? ¿De qué nos sirve ganar el mundo por 80 años, si perdemos los millones de años de felicidad plena que significan la vida eterna? Miles y miles de millones de años que vamos a perder por 80. Es como si tuviéramos nosotros un millón de dólares y viniera el demonio, nos enseñara una monedita de pen y toda fea, y nos dijera, mira, te cambio ese valor que tienes, te cambio tu vida eterna por estos 50, por estos 20 años de miseria, y nosotros se lo cambiáramos. Vergüenza deberíamos de sentir, de pensar o de permitir algo así. De ninguna forma no suceda eso. Por eso dice también aquí el Señor, quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. No es fácil seguir al Señor. Por eso dice que tome su cruz de cada día. Es difícil negarse a sí mismo. Es difícil dejar la cama para levantarnos a hacer oración. Es difícil dejar el egoísmo para pedir por los demás. Es difícil dejar la gula para compartir nuestro pan. Es difícil dejar la avaricia para dejar de pensar en el dinero y pensar primero en Dios y después en mis hermanos. Es una cruz, amén, de la cruz que nos echan nosotros, nuestros hermanos, en sus abusos de libertad. San Felipe de Jesús encontró justamente eso. Él que murió mártir a manos de los japoneses, encontró esto que dice la sabiduría. Dios lo puso a prueba y lo encontró digno de sí. Y es que ese tesoro que nos hace fuertes, esa fuerza que viene de lo alto, sigue siendo de Dios, aunque esté en nuestro barro. No es con nuestra fuerza, hermanos, no nos preocupemos. Es sí con nuestra voluntad, empeñada hasta el último, con una verdadera convicción y hambre de Dios, que podemos seguir al Señor, pero sobre todo con el don de la fe, con el don de la esperanza y eminentemente con el don del amor, que se personifica en Dios mismo con el don del Espíritu Santo. Queridos hermanos, pidamos de hoy abundantemente al Señor que derrame en nosotros su santo espíritu de amor para que sea luz que ilumine nuestra inteligencia y fuerza que refuerce nuestra voluntad para poder seguirlo, para soportar la cruz de cada día, para caminar paso a paso las pisadas del Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. ¡Gracias!